¿Qué pasa? Mirad, mirad que hay aquí abajo. ¿Cuántos habían, Marito? 31, contamos. Mira, mira aquel que es gordo. Flipa, ¿eh? Y con la boca abierta, ¿qué? Aquí con... Con el sonrigo ahí. ¡Eh! Sí, disfrutando de Costa Rica, pura vida. Aquí hay que pasar. Y creo que hay más escondido abajo. Mira este que está aquí. Acá, acá ha salido ahí. Mira, mira, ese se mueve ahí. Mira, ese se mueve.